Silvio Berlusconi califica de vergonzosas y desubversivas las manifestaciones que ayer se celebraron en defensa de la dignidad de la mujer en varias ciudades de Italia, así como en España, el Reino Unido, Francia, Suiza, Alemania, Grecia o Estados Unidos. El primer ministro italiano aseguró este lunes que las manifestaciones han sido organizadas por la izquierda ante su incapacidad de vencerle en las urnas. Pero ayer no solo las mujeres pidieron a Berlusconi que dimita. Su antiguo aliado político y actual presidente de la Cámara de Diputados, Gianfranco Fini, propuso al primer ministro una dimisión conjunta para inmediatamente convocar unas elecciones anticipadas que pongan fin al hazmerreír, dijo Fini, en el que se ha convertido su país. La Fiscalía de Milán solicita el enjuiciamiento inmediato de Berlusconi por el llamado caso Rubi, que toma ese nombre por la joven marroquí con la que pudo mantener relaciones sexuales a cambio de dinero cuando ésta era menor de edad.